El ministro del interior destacó la relación de misiones con el gobierno nacional. El ministro del interior, Florencio Randazzo, llegó este lunes a posadas con el propósito de participar del lanzamiento de la licencia nacional de conducir. Observó que este tipo de herramientas contribuyen a mejorar la seguridad vial y entonces a salvar vidas. Venimos trabajando fuertemente con este tema y es muy buena la incorporación de misiones a este sistema, manifestó. Además, destacó la relación que posee el gobernador Mauricio Clos con el gobierno nacional, hecho que permitió la transferencia de recursos para concretar obras en la provincia. En cuanto al escenario electoral, sostuvo que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que Cristina sea presidente. Muy buenas, muy buenas. El gobernador Mauricio Clos es un gobernador que viene trabajando con el gobierno nacional y eso ha redundado en muchísimas obras que el gobierno nacional ha llevado en la provincia de Misiones, como así también políticas nacionales que han mejorado la calidad de vida de los misioneros. Es tanto en políticas de generación de empleo como también políticas de inclusión, llámese la moratoria jubilatoria, la asignación universal por hijo, la asignación universal a la por madre embarazada y todo lo que es la visión del nuevo Estado que tenemos desde el gobierno nacional que ha tenido un rol preponderante en los últimos años. Para disminuir el consumo de electricidad y leña en escuelas de familia agrícola de Misiones, aprovecharán energías renovables. El programa provincial de energías renovables, biocombustibles e hidrógeno lleva adelante un plan de instalación de termotanques solares para escuelas de familias agrícolas de diferentes puntos de la provincia. Luego de realizar un relevamiento en las EFAS de Misiones, se determinaron las necesidades y dimensionaron los termotanques solares para proveer de agua caliente en baños y comedores. A partir de la concreción de este trabajo se reducirá en al menos un 35% el consumo de energía convencional. Misiones convoca en feria de turismo de invierno con su imponencia y con las ofertas. El Salón Internacional de Turismo de Invierno convocó a cerca de 50 entidades diferentes relacionadas con el turismo que se congregó en la rural, el predio ferial de Palermo, en la primera muestra de invierno de la que también participa Misiones, con un vistoso stand caracterizado por imágenes fuertes y llamativas de los paisajes provinciales. Durante la segunda jornada funcionarios misioneros mantuvieron contacto con los medios y periodistas especializados en turismo para difundir el destino Misiones y el voto Cataratas, además de todo el potencial que tiene la provincia para vacacionar tanto en invierno como durante el resto del año.